Gracias. Primeramente vamos a hablarles sobre el tema de aterosclerosis y arteriosclerosis. Gracias. Pues bien, mamá. Aldaí, si quieres, te marco mejor y expones con la llamada porque se te traba mucho. ¿Me escucho trabado? Sí, ya te estoy marcando, espera. ¿Me escuchas? Bueno, me mandas el buzón. No, 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 es que no me. ¿Me escuchas muy trabado? Sí, no te entiendes. Te escucha cortado. Sí, pero me mandas el buzón. No, pues me mandas el buzón. Alex, no puedes empezar mientras le escribo a... Bueno, ¿me echó a mí de aquí? Ah, ya. Entonces, vamos a comenzar definiendo lo que es la aterosclerosis. Bien, la aterosclerosis, pues tiene como tal dos terminaciones que debemos entender bien. Uno que es el ateroma y otro que es la esclerosis, como viene en la parte superior derecha. El ateroma, como bien lo dice la diapositiva, dice, hace referencia al depósito focal de material graso o lipídico, fundamentalmente ésteres de colesterol. Ahora, por otro lado, tenemos a la esclerosis, que la esclerosis se va a referir al depósito focal, perdón, de material fibroso, fundamentalmente colágeno en la pared arterial. Vamos a ver que una de las características que va a tener la aterosclerosis... Bueno, se va a tener, o más que nada, esa patología va a empezar un daño en la capa íntima. Ahí, a la parte inferior del lado izquierdo, vamos a tener una imagen que nos representa la histología de una arteria. Vamos a ver que, como tal, le das a la anterior, por favor. Creo que se borró la imagen. Bueno, en la parte inferior izquierda, ahí está descrita, más que nada, una imagen donde nos habla de la histología de una arteria. Les estoy mencionando que la característica de la aterosclerosis es que va a empezar un daño en la capa íntima. Perdón, es lo que, bueno, no sé si lo puede señalar, Rafa, por favor. Ahí, que es la interna o íntima que está compuesta por el endotelio, el subendotelio y la lámina elástica interna. Ahí empieza prácticamente el daño, pero dependiendo del cuadro, si se presenta de forma aguda o crónica, vamos a ver cómo va a ir avanzando y puede llegar hasta la capa media o a la capa externa de estos vasos sanguíneos. Estos daños, que más que nada va a ser un proceso inflamatorio crónico, va a afectar solamente a lechos vasculares de mediano y gran calibre. Vamos a tener que entender cómo diferencia de lo que es la arteriosclerosis. Y además, este proceso inflamatorio nos va a llevar a una pérdida de su plasticidad de estos vasos arteriales. ¿Te das a la que sigue, por favor? Ok, ahora, ya les mencionaba el término de aterosclerosis. Ahora vamos a entender lo que es la arteriosclerosis. Como tal, va a ser un término genérico que se refiere al engrosamiento y el endurecimiento de las arterias, independientemente de su tamaño. Bien, aquí vamos a encontrar una variante de la arteriosclerosis, lo cual es la arteriosclerosis no aretomatosa. Más que nada, una diferencia que tenemos que entender muy bien es que la arteriosclerosis nos va a hablar de un endurecimiento por una capa de prácticamente de colesterol en lo que son las vasos arteriales. A diferencia de la arteriosclerosis, que puede estar asociada o no asociada a las placas de estos ésteres de colesterol. ¿Por qué? Porque pacientes de edad avanzada pueden tener o presentar arteriosclerosis y no puede estar asociada tanto a lo que sería una placa de ateroma, como lo vemos aquí en la parte inferior izquierda que nos habla de la arteriosclerosis no aretomatosa, que es la fibrosis de la aorta y sus ramas principales relacionadas con la edad, de la cual encontramos a la arteriosclerosis y la arteriosclerosis de monkey bear. Ahorita les explicamos un poco más sobre eso. ¿Le damos a la que sigue, por favor? Ok, vamos a comenzar ahora prácticamente describiendo un poco de la patogenia de lo que es la aterogénesis. Una de las cosas importantes de la aterogénesis, que es prácticamente la base de nuestra patología, de lo que estamos abordando ahorita, es que esta se va a iniciar en la infancia y adolescencia y va a continuar en forma silenciosa a lo largo de los años hasta que la placa formada excede la capacidad de la arteria para remodelarse. Y el lumen de las arterias empieza a disminuir. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender que esta aterogénesis es silenciosa. Prácticamente los síntomas que ahorita que chequemos el cuadro clínico, que puede ser muy variable dependiendo el hecho vascular que esté prácticamente afectado esta placa de arteroma, pues ya es cuando realmente tenemos una afección a nivel de la arteria. Y por lo tanto, prácticamente los mecanismos reguladores de esta patogenia ya exceden a lo que el cuerpo puede ayudar o beneficiar o no. Bueno, aquí dos puntos importantes es que tenemos que hablar de una etapa temprana y de una etapa tardía. La etapa temprana va a estar más que nada dada por la estría grasa, que la estría grasa prácticamente va a tener como dos fases. La primera de ellas es la iniciación y la segunda de ellas es el reclutamiento. La etapa denominada iniciación se va a referir al proceso de aterosclerosis que empieza con una dieta rica en colesterol, grasas saturadas y pequeñas partículas de lipoproteína que se acumulan en la íntima. ¿Vale? ¿Cómo se van a adherir prácticamente estas lipoproteínas a la íntima? ¿Por qué? Porque en la íntima vamos a encontrar a lo que son los proteoglicanos. Estos proteoglicanos van a mantener retenidos a estas lipoproteínas a nivel de la capa íntima de las arterias. Y prácticamente esto va a llevarnos a una susceptibilidad de procesos oxidativos. Entonces, vamos a ver que este proceso de la iniciación va a estar dado principalmente por nuestra dieta. Y que obviamente una dieta aumentada o en gran proporción con ácidos, con colesterol o prácticamente en general con grasas, pues nos va a llevar a una mayor susceptibilidad de que estos proteoglicanos que están en la íntima, pues adhieran esas grasas a nuestra capa íntima de las arterias y pues impidan el flujo adecuado a nivel de las arterias. Ahora, por otro lado, hay otro proceso que se llama lo que es el reclutamiento, que también le llaman reclutamiento leucocitario, que es otro proceso temprano de la heterogénesis, en que al elevarse los niveles de colesterol, lo que va a condicionar es de que el endotelio se va a volver susceptible a interacciones adhesivas con los leucocitos e inicia la acumulación de lípidos y de células espumosas. Esa es como la característica del reclutamiento leucocitario. ¿Pero qué son las células espumosas? Pues principalmente estas van a estar formadas por monocitos macrófagos que contienen inclusiones de lípidos ricos en ésteres de colesterol. Entonces, tanto la dieta aumentada en grasas como este debilitamiento del endotelio vascular y este reclutamiento leucocitario y aunado a las células espumosas, pues nos van a llevar a una lesión total o bueno, parcialmente de nuestras arterias. Esto hablando en una etapa temprana. Ahora, ya nos vamos a lo que sería la etapa avanzada o etapa tardía. ¿Qué es el otro lado? Que es cuando la placa prácticamente de ateroma se ha desarrollado hasta formar una capa delgada de fibroateroma, perdón, fibroate endurecido en nuestra anuncia. Y esta capa delgada de fibroateroma va a estar formada por macrófagos, linfocitos y un centro necrótico rico en lípidos. ¿Vale? Aquí ya prácticamente en esta etapa tardía, a pesar de que los mecanismos reguladores de nuestros lechos vasculares comiencen a hacer el proceso de la remodelación para poder manejar el buen flujo sanguíneo y evitar la formación de coágulos o pues prácticamente eso, o que ya en etapas muy tardías, debido a esa estenosis que se forma en la arteria, pues nos lleve a lo que sería a una isquemia, pues dependiendo de la parte del órgano, pues que irriga esa arteria que está prácticamente pues obstruida por esta placa de ateroma. ¿Te cortó? Creo que tiene problemas de audio. Sí, te escuchamos, pero te escuchamos muy lejos. Ah, es que creo que se me sacó londito. Bueno, ¿ya me escuchan otra vez? Sí. Sí, te escuchamos. Ya, aparte de, pues ya de los procesos de remodelación que ya no son capaces, pues obviamente de nuestras arterias, viene otro proceso adaptativo que es la formación del vaso vasorum en las paredes delgadas que invade la íntima desde la media. Este vaso vasorum pues es un nacimiento de un nuevo vaso prácticamente. De vasos chiquitos hay una conexión arteriolar. ¿Te hace la que sigue? Por favor. Perdón. Aquí prácticamente esta es una imagen que nos, que nos, lo que les acabo de comentar, es prácticamente nos está hablando, nos vamos a la parte de la derecha, donde nos dice que la aterosclerosis prácticamente va a afectar dependiendo de la infancia y adolescencia y mayor a los 55 años, una etapa temprana y una etapa avanzada. En la parte superior, que es prácticamente la que les decía, que es prácticamente asintomático, que es cuando se inicia este proceso de aterosclerosis. En la infancia y adolescencia, pues principalmente basado por la acumulación de células espumosas y de la estriagrasa, que es el principal dato de lo que sería nuestro proceso en la fase temprana de la aterosclerosis. Y aquí solamente va a haber una afección a la capa íntima. Por eso es algo que les decía, como de eficiencia o característica de la aterosclerosis, que va a comenzar por una afección a la capa íntima o interna del lecho vascular o de la arteria. Después ya puede progresar a afección a la capa media y adventicia y o adventicia, que ya va a estar dada por lo que sería la capa delgada de fibra ateroma o prácticamente que aquí otra característica es el calcio, que nos puede llevar a una placa o al desarrollo de una placa fibrocálcica. Y obviamente, aquí va a haber procesos adaptativos que van a tener que sufrir nuestras arterias, como la remodelación, la fibrosis, la angiogénesis, que la formación del vaso basorum. La hemorragia y ruptura, trombosis y reparación es prácticamente el ciclo que sigue nuestra arteria una vez que ya prácticamente pues ya está en una etapa tardía. Y obviamente, cuando ya estás sufriendo este proceso de ruptura, trombosis y reparación, es cuando ya los pacientes van a comenzar a dar síntomas. ¿Ya vas a la que sigue, por favor? Ok, voy a continuar yo. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, estas se van a clasificar en tres tipos de factores. Los factores de riesgo causales, los condicionales y los predisponentes. En cuanto a los causales, vamos a tener el tabaquismo, la hipertensión arterial, el aumento del colesterol total, en este caso, o el más importante de estos, también va a ser el LDL. En caso contrario, que también haya un HDL bajo, que el paciente tenga diabetes o que tenga una edad avanzada. Aquí, como pueden ver, algunos de estos, como puede ser la diabetes, o en su caso, la resistencia a la insulina o la hipertensión arterial, estos se pueden clasificar dentro del síndrome metabólico. Entonces, así como más general, una persona que tenga síndrome metabólico tiene más factores de riesgo para presentar aterosclerosis. También están los factores de riesgo condicionales. Estos, dentro de estos van a estar la hipertricliceridemia, las partículas de LDL, que son muy pequeñas y densas, la homocisteína sérica elevada, la hipoproteína, en este caso la A, sérica elevada, factores protomóticos, en este caso el flibinógeno, y los marcadores inflamatorios, la proteína seroactiva. Y todos estos nos van a facilitar una formación de una placatura platosa. Y también están los factores predisponentes, que esas ya son condiciones de la persona, que de igual forma, pues por sus características, pues van a facilitar la aparición de una placatura matosa. En este caso, pues van a ser la obesidad, en este caso, como ya sabemos que es un IMC mayor a 30, que no tenga actividad física, que tenga resistencia a la insulina, obesidad abdominal, esta va a ser catalogada como un diámetro de cintura mayor a 102 centímetros en varones, o mayor a 88 centímetros en mujeres. Y una historia familiar de cardiopatía isquémica prematura. También algunas características étnicas o los factores psicosociales o socioeconómicos. En cuanto a las características étnicas, pues tienen mayor predisposición poblaciones, en este caso, latinoamericanas o afroamericanas. La que sigue. En cuanto a la epidemiología, esta va a ser catalogada como la principal causa de muerte en los países desarrollados. Esto, ¿por qué? Porque, bueno, por ejemplo, les puse aquí en México, la mortalidad dada por la aterosclerosis se va a relacionar en un 75% con enfermedad cardiovascular. Entonces, pues, es muy alta la mortalidad de México. De igual forma, la mortalidad de los pacientes que van a presentar claudicación va a ser del 50% a los 5 años. Ahorita vamos a ver en qué pacientes se dan claudicación por lo que vamos a poner en el clínico y también los pacientes que tengan isquemia crítica, pues su mortalidad va a ser del 70%. Este va a afectar a los sujetos mayores de 70 años y así en la población general, pues, afecta un 3 al 5%. Aquí la clínica va a ser la más frecuente en la mayoría de las veces. Ya cuando empezamos a presentar síntomas, pues ya, es una planca de terapia más gruesa y ahora tenemos a ver igualmente su clínica. Y, bueno, esa también es valente en los hombres, sobre todo en los jóvenes. ¿La que sigue? Ok, va a continuar acompañando. ¿Se escucha? Ok, bueno, con respecto al cuadro clínico, vamos a ver que este va a depender del hecho vascular afectado. Obviamente, las principales afecciones que nos pueden llevar para el desarrollo del cuadro clínico de los pacientes es, por ejemplo, en las arterias coronarias, en las arterias cerebrales o en las arterias periféricas. Ahora, vamos a comenzar hablando de las arterias coronarias. El cuadro clínico de una afección en las arterias coronarias se va a manifestar por la aparición del síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio o la muerte súbita. Ahora, hablando sobre las arterias cerebrales, cursan clínicamente con un accidente cerebrovascular agudo o con un accidente isquémico transitorio o episodios repetidos que pueden desembocar a una demencia multi-infarto. Por último, si hay una afección en las arterias periféricas, pues vamos a ver ahorita cuáles son las afecciones más comunes en qué arterias nos va a llevar a la clínica principal de claudicación intermitente o la isquemia aguda en los miembros inferiores. Como tal, decidimos abordar un poco más sobre las arterias periféricas ya que estos temas, los anteriores temas que les había mencionado se van a abordar profundamente ya en su respectivo temario. El cuadro clínico puede ser agudo, puede tener una presentación aguda o crónica. Las características de un cuadro clínico agudo va a estar dado principalmente por la súbita rotura de la placa y la formación de un trombo como ocurre en los síndromes coronarios agudos o en los ictosis químicos. Prácticamente un cuadro clínico agudo pues va a ser un cuadro de severidad principalmente por esta rotura de la placa y obviamente que la formación de un trombo pues nos va a obstruir la luz vascular y nos va a dejar como tal llevar a cabo la irrigación de una forma adecuada. Y pues de la forma crónica que es la más común que está principalmente ¿Qué es lo que se hace? 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 Mi compañero nos acuerda entonces a ver ¿Me escuchan? ¿A mí bien en mi Zoom? ¿Quieres que te marque por WhatsApp? ¿O no? Bueno ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan otra vez? Sí Sí, sí, me escucho Ok Sí, me saco Ok Aquí están Bueno Entonces seguimos Seguimos En la parte Bueno les decía que el cuadro clínico crónico pues va a estar principalmente por una estenosis de la luz arterial como la angina estable o la clandicación intermitente que es la presentación más frecuente cuando se presenta la aterosclerosis como tal Ya prácticamente afecciones a arterias coronarias o arterias cerebrales cerebrales perdón nos pueden llevar a un cuadro clínico agudo que es las características que les mencionaba ¿Me vas a la que sigue? Por favor Y bien pues les decía que la afección periférica de esta de esta placa ateromatosa pues principalmente su clínica patognomática de esta va a ser la clandicación intermitente que va a depender la los síntomas que refiere el paciente dependiendo del sitio anatómico de la estenosis de acuerdo pues obviamente a donde está la placa ateromatosa vamos a ver que una obstrucción femoropopitlea que es la localización más frecuente donde va a afectar a la arteria femoral superficial va a producir dolor en pantorrillas ahora una obstrucción ilíaca bilateral o ortoilíaca perdón que es el síndrome del eriche nos va a producir la clínica de dolor en glúteos muslos y pantorrilla que va a estar una obstrucción distal a la arteria epopitlea que va a ser típica en diabéticos ancianos y trombo con tromboangitis obliterante pues la clínica va a ser a nivel de pie va a tener mal pronóstico principalmente son de las características aquí prácticamente en esta obstrucción distal a la arteria epopitlea lo que van a referir los pacientes es que les duele al caminar o les duele prácticamente al pisar el pie la obstrucción ilíaca va a producir dolor en muslos y la obstrucción de troncos supraórticos que es prácticamente carótidas y subclavias van a poder producir clínica de accidente cerebrovascular ahora los pacientes que van a referir como tal en la claudicación intermitente en que les duele al caminar en que tienen que al momento de mover sienten dolor después descansan y ya se sienten mejor que es la descripción prácticamente de la imagen de abajo que están caminando o están llevando un ritmo constante en su caminata van a sentir dolor a diferentes niveles de los mismos inferiores debido a la obstrucción o la estenosis que dependiendo de la estenosis donde se encuentre esta placa ateromatosa van a descansar por unos 5 minutos y ya regresan otra vez a caminar o retoman su caminata y se van a sentir mejor y esto obviamente va a ser repetitivo me vas a la que sigue por favor ahora hablando de su diagnóstico vamos a ver hablar principalmente de las tablas de riesgo ¿qué estas tablas de riesgo de qué son o de qué nos hablan? pues principalmente van a ser la estimación del riesgo cardiovascular que va a ser una aproximación indirecta a la carga aterosclerótica de un sub de un paciente prácticamente existen dos tablas utilizadas en el ámbito de la salud que es de la National Cholesterol Education Program que es la de la izquierda que prácticamente toma los siguientes valores que es la circunferencia la presión arterial los niveles de triglicéridos los niveles de HDL y de los niveles glucémicos prácticamente ahí vienen las condiciones y obviamente estos criterios son para poder diagnosticar prácticamente más que nada el síndrome metabólico aquí como tal solamente les estoy mencionando no para el diagnóstico por ejemplo del síndrome metabólico sino que estas nos ayudan a tener una estimación de cuánta carga aterosclerótica pueden tener los pacientes y a su desarrollo posteriormente en una etapa ya más tardía o pues sí en los próximos años de que los pacientes puedan empezar con algún tipo de sintomatología y es por esto que ahorita mi compañero Alejandro les va a hablar un poco más del tratamiento principal de estos pacientes que vamos a ver que va a ser principalmente en los hábitos dietéticos ahora otra de las tablas de riesgo es la que es las tablas europeas del proyecto SCORE que también nos ayudan a una aproximación de la carga aterosclerótica les voy a compartir unos videos prácticamente más que nada para el proyecto SCORE para saber cómo se va a poder utilizar esta tabla europea y bueno prácticamente la tabla de la que les mencionaba anteriormente del lado izquierdo pues solamente es para el diagnóstico de síndrome metabólico son los cinco valores y dependiendo de los criterios que vienen ahí en la tabla es prácticamente si se va a hacer el diagnóstico o no le das a la que sigue por favor ahora tienen biomarcadores de la enfermedad aterotromica principalmente de inflamación y de trombosis la inflamación quién nos lo va a dar pues la proteína se reactiva a las interleucinas el ligado CD40 la proteína amiloide A y las moléculas de adhesión estas proteínas estos biomarcadores de inflamación principalmente van a estar dados en una etapa temprana de la enfermedad ¿cómo decirlo? no no o sea no es como por ejemplo si se le toma un estudio de estos biomarcadores a un paciente adolescente y ya los tiene alterados pues ya se va a pensar un diagnóstico de aterosclerosis pues no es tanto así sino obviamente se tienen que tomar los criterios por ejemplo de las tablas que toman en cuenta para el síndrome metabólico de la obesidad de los niveles glucémicos y de todo eso ¿vale? entonces aquí prácticamente lo que tenemos que tomar en cuenta es de que si ya tenemos un alto riesgo para el desarrollo de una aterosclerosis o de una arteriosclerosis pues principalmente estos factores pueden estar alterados solamente aquí lo que hace el enfoque de la tabla es de que nos haría cada biomarcador si estamos hablando de inflamación o si estamos hablando de una trombosis la inflamación les decía que obviamente ya va a estar iniciando desde que el endotelio de nuestra de nuestra arteria prácticamente ya está debilitado por este acúmulo de grasas por las proteoglicanos de la íntima que ayudan a retenernos prácticamente ahí y obviamente a las a las células de los macrófagos pues también van a lesionar el endotelio de una vez más y la trombosis pues estos biomarcadores de trombosis prácticamente ya van a estar hablando de que ya obviamente la arteria ya está en proceso de remodelación y aún así esta acumulación de grasas de esta placa pues va a permitir la formación de coágulos porque pues no dejan porque no hay un flujo prácticamente de nuestro de nuestro flujo arterial sí de nuestra sangre de nuestro flujo sanguíneo perdón estas pruebas de imagen ya son complementarias a nuestro diagnóstico podemos tener la ecografía arterial y la angiografía principalmente la ecografía arterial va a evaluar el flujo sanguíneo por los vasos sanguíneos e identificar las arterias bloqueadas o estrechas ahora mediante bueno ya hablando de la angiografía esta va a ser dada principalmente por una inyección de contraste en los vasos sanguíneos que va a permitir ver el flujo sanguíneo de las arterias mientras se produce aquí lo que va a hacer esta angiografía o este estudio es que por medio de una resonancia magnética o una tomografía computarizada va a rastrear el flujo de la sustancia de contraste con técnicas de las que ya les habíamos dicho ahora le das a la que sigue por favor otro que nos puede ayudar otro método que nos puede ayudar al diagnóstico es el índice tobillo y brazo que esto prácticamente es una comparación entre la presión arterial del tobillo o la presión arterial del brazo es decir se va a medir la presión arterial sistólica braquial y la presión arterial sistólica ya sea de la arteria dorosal del pie o de la arteria tibial posterior prácticamente esto se puede abreviar como ITV un ITV normal va de 1 a 1.3 aquí como se va a hacer es prácticamente una división se va a dividir la presión la tensión arterial sistólica del tobillo que se usa el valor más alto dentro de la tensión arterial ahí viene un ejemplo tenemos que la tensión arterial sistólica del tobillo es de 120 y la tensión arterial sistólica braquial es de 100 120 entre 100 es igual a 1.2 y ahí les puse una tablita prácticamente de que nos indicaría cada valor que nos salga vemos que 1.2 nos está hablando de que nuestros vasos sanguíneos son normales o están normales ahora un ITV mayor a 1.3 nos está hablando de vasos calcificados que es prácticamente la progresión ya más avanzada de la aterosclerosis un ITV entre 0.41 a 0.9 nos habla de una enfermedad arterial periférica leve a moderada y un ITV menor a 40 a 0.40 nos habla de una enfermedad arterial periférica severa prácticamente esto es de lo que nos acaba de hablar estos diagnósticos que les acabo de mencionar nos saqué prácticamente de la guía de práctica clínica de atención a la enfermedad arterial periférica principalmente porque obviamente esta enfermedad arterial periférica está muy aunada al proceso de aterosclerosis y de arteriosclerosis ¿vale? ¿hasta aquí tienen alguna alguna duda? no compañero ¿todo bien? ¿todo bien? gracias ya vas a la que sigue por favor ok voy a continuar yo ahora en cuanto a su tratamiento de de la aterosclerosis aquí vamos a tener que el pilar fundamental en el tratamiento va a ser los cambios en el estilo de vida pero aquí deben de ser cambios radicales digamos aquí bueno se cambian el tipo de dieta y fomentar el ejercicio aeróbico en este caso en cuanto a la dieta lo que se tiene que hacer va a ser que se tiene que lo más posible el consumo de grasas trans reducir el consumo de carbohidratos refinados y se deben de comer de igual forma se debe aumentar el consumo de frutas verduras y de fibra esto está ahora sí todos los carbohidratos y los líquidos que se consumen en la dieta sin embargo esto todo este déficit calórico no se tiene que dejar así nada más evitar los carbohidratos y ya se tiene que sustituir con proteínas pero todo esto va a tener la finalidad de de mantener un bueno o sea de disminuir el peso de la persona y mantener un control lipídico más adecuado en las personas en este caso anteriormente se manejaba que con con todos estos cambios que se tienen que tiene que realizar el paciente se esperaba que se mantuvieran que los niveles de LDL se mantuvieran en valores normales digamos pero por lo que leí actualmente se recomienda que el enfoque sea más este pues disminuir lo más posible el colesterol LDL lo más que se pueda entonces también de igual forma aquí aquí también se tiene que quitar el se tiene que quitar el tabaquismo y bueno obviamente pues el paciente también tiene que aumentar su actividad de ejercicio aeróbico bueno también ese sería el principal tratamiento cuando hay un fallo en el tratamiento con cambios en el estilo de vida se procede al tratamiento farmacológico aquí lo principal que se va a tener va a ser el tratamiento con estatinas el tratamiento este tratamiento se puede dividir en tres categorías una aja que se pueden dividir por estatinas de alta intensidad de moderada intensidad y de baja intensidad estas van a seguir según los niveles de colesterol LDL que van a disminuir en este caso las de alta intensidad van a disminuir el colesterol LDL en un más del 50% y este va a ser recomendado para personas que tengan un colesterol LDL mayor a 190 miligramos por decilitro para personas con diabetes edad de 40 a 75 años y que tengan factores de riesgo para presentar enfermedad cardiovascular a 10 años también que tengan edad mayor de 40 a 75 años con riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años y que se consideran otros factores de riesgo podrían ser aquí los factores de riesgo más importantes serían los ejemplos más importantes serían la atorvastatina que se recomienda en una dosis de 40 a 80 miligramos al día y la rosuvastatina con una dosis de 20 a 40 miligramos en cuanto a los de moderada intensidad estos van a disminuir el colesterol LDL de un 30 al 50% este va a ser recomendado para personas que ya tienen enfermedad cardiovascular clínica que tengan edad mayor a 75 años con diabetes enfermedades o que tengan edades de 40 a 75 años y que tengan algún riesgo de presentar enfermedad cardiovascular a los 10 años aquí los ejemplos más importantes que vamos a tener pues también igualmente sería la atorvastatina pero una dosis menor sería una dosis de 10 a 20 miligramos también estaría la lovastatina a una dosis de 80 miligramos la lovastatina 40 miligramos la pivastatina de 2 a 4 miligramos la probastatina de 40 a 80 miligramos al día la rosuvastatina de 5 a 10 miligramos y la simvastatina de 20 a 40 miligramos y finalmente vamos a tener las de baja intensidad que estas van a disminuir el colesterol LDL en menos del 30% este va a ser recomendado en pacientes que no pueden tolerar el tratamiento de alta o de moderada intensidad y aquí los ejemplos más representativos pues va a ser la probastatina de 10 a 20 miligramos la lovastatina de 20 miligramos y la lovastatina de 20 a 40 miligramos bueno aquí el tratamiento con estatinas pues ahora sí que sería el principal sin embargo también tenemos otra terapia que sería sin estatinas aquí algunos ejemplos serían la esetimiva que reduce los niveles de colesterol del 3 al 20% los ecostradores ácidos biliares que reducen las concentraciones de un 15 al 30% y los niveles de los inhibidores de PSSK9 que es bueno este también producen los niveles de líquidos la que sigue bueno aquí les puse unas tablitas así nada más así como su mecanismo de acción que en este caso cuando las estatinas son inhibidores de la HMG o A de la ductasa que bueno esta es una enzima que se ocupa la síntesis de colesterol endógeno pero bueno aquí como les decía aquí lo más importante lo más importante es que son la que sigue la que sigue como les decía tenemos los ecostradores de ácidos biliares que y luego sin nivel de colesterol bueno aquí los ecostradores de ácidos biliares aquí les puse los que se pueden ocupar que puede ser la colestiramina la colesebalam y el colestipor aquí les puse las dos máximas y la frecuencia que se debe de tomar y su mecanismo de acción aquí en este caso los ecostradores de ácidos biliares se van a utilizar cuando los pacientes presentan efectos secundarios de importancia cuando se ocupan de estatinas lo que sigue para no larguen el método ahí les puse bueno y ahora vamos a pasar con la hipertensión arterial bueno entonces comenzando con la hipertensión arterial sistémica primero vamos a definirla en el 2021 salió una actualización completa de la guía de práctica clínica que ya estaba para el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial en primer nivel de atención y esta guía nos dice que la hipertensión arterial sistémica va a ser la elevación de la presión arterial sistólica en un número mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o de la presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio después de un examen repetido tomado en el consultorio esta definición va a ser muy importante para el diagnóstico que después nos va a mencionar nuestra compañera Lili entonces ¿cuál va a ser la epidemiología de la hipertensión arterial? en general la hipertensión va a ser el factor de riesgo modificable más común para la enfermedad cardiovascular y la muerte como sabemos la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y uno de los factores de riesgo más importantes es la hipertensión arterial entonces ya que es muy importante conocerla esta enfermedad para poder prevenirla o poder tratarla correctamente en México en adultos mayores de 19 años cerca de 25.5 millones van a ser portadores de hipertensión arterial y de estos el 40% lo va a ignorar y la otra parte que es el 60% de ese 60% únicamente la mitad va a estar medicada y de esa mitad la mitad va a estar correctamente controlada la otra mitad no va a estar controlada y en México pues va a tener una prevalencia del 25.5 al 30% y en el mundo la prevalencia general de hipertensión es de 32.3% aproximadamente siendo la región la primera región con más hipertensión va a ser América Latina y el Caribe con 39.1% la segunda sería Asia Oriental y el Pacífico con 35.7% y la tercera va a ser Europa y Asia Central con 32% de prevalencia bueno en cuanto a los los factores de riesgo los vamos a dividir en dos en factores modificables y en factores no modificables los modificables van a constar del sedentarismo el alcoholismo tabaquismo que el paciente beba café anticonceptivos orales dieta sobrepeso obesidad y el colesterol alto todos estos van a ser un factor para hipertensión y los no modificables del paciente que vamos a tener que considerar van a ser un factor hereditario la edad en los hombres mayores a 55 años y en las mujeres mayores a 60 y la raza negra esto va o sea la hipertensión no va a ser solamente de un solo factor o sea puede ser que sí pero normalmente van a tener muchos factores por eso es multifactorial te puedes pasar a la otra y vamos a tener esta clasificación que no voy a leer las tres pero voy a explicarles la de la asociación americana del corazón en la que se hizo una actualización en 2020 antes teníamos la del 2017 en la que se cambia hipertensión grado 1 antes estaba en 130 85 me parece y ahorita ya está en 140 y 90 a 99 diastólica la normal o la óptima sería menor a 130 y sistólica y menor a 80 diastólica y tenemos que identificar también la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva en la urgencia hipertensiva va a ser una elevación aguda de la tensión arterial pero el cuerpo y la emergencia hipertensiva si va a tener uno o más órganos blanco ya le puedes pasar a la siguiente en cuanto a la etiología pues les decía también igual que los factores de riesgo pues la etiología va a ser multifactorial y tenemos distintas como la nefrógena de origen renovascular endocrina el embarazo el estrés etcétera que esto es un poquito más en otras diapositivas les voy a explicar la fisio pero básicamente van a a condicionar que haya aumento del volumen aumento de las resistencias y aumento del gasto cardíaco y puede haber factores secundarios como la hipertensión de la bata blanca y la hipertensión enmascarada la hipertensión de la bata blanca va a ser cuando en consulta tienen este elevación de la tensión arterial pero en casa o cuando se la toman pues ambulatoriamente en su casa va a estar menor y la hipertensión enmascarada es al revés en su hogar van a estar hipertensos pero cuando llegan al consultorio van a estar con un valor menor al que normalmente tienen le puedes pasar a la siguiente porfis en cuanto a la fisiopatología no voy a indagar mucho porque sería muchísimo muchísimo pero hay que entenderla entonces vamos a tener que la tensión arterial normal en general podríamos decir que estará regulado por dos cosas por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica la resistencia vascular periférica va a estar más que nada determinada por la resistencia que hay en las arterias o vasos sanguíneos periféricos como le dice su nombre y el gasto cardíaco por su parte estará determinado por dos elementos que será la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección la frecuencia cardíaca va a depender más que nada de los estímulos del sistema nervioso parasimpático y por su parte el volumen de eyección va a depender de tres elementos que son los que tenemos hasta abajo la precarga la contractilidad perdón contractilidad y la poscarga y el principal determinante de la precarga va a ser el lleno ventricular la contractilidad va a estar determinado por el sistema nervioso y la poscarga es la fuerza que se contrapone a la eyección ventricular entonces en cuanto a lo que va a regular estos elementos se van a dividir entre una regulación inmediata y una tardía entre los factores reguladores inmediatos se va a encontrar el sistema nervioso autónomo por los reflejos varorreceptores estos cuando aumenta la presión en el vaso van a favorecer la secreción de acetilcolina y esto va a hacer que los receptores muscarínicos disminuyan la frecuencia cardíaca y la regulación tardía va a estar determinada por el eje renina-angiotensina-aldosterona que responderá ante una hipotensión en ese caso siendo la angiotensina que actúa como vasoconstrictor y la aldosterona como recaptador de sodio y agua para aumentar la bulemia y los péptidos natriuréticos que sería lo contrario van a generar la natriuresis para tratar de disminuir la bulemia por lo que va a haber una gran le puedes cambiar por visa por lo que ya entendiendo esto va a haber una gran cantidad de órganos que van a formar parte de la regulación de la tensión arterial el riñón con el eje renina-angiotensina-aldosterona el corazón con los péptidos natriuréticos el endotelio vascular mismo con las sustancias vasodilatadoras como es el óxido nítrico el sistema nervioso central con lo que les expliqué del simpático y parasimpático y el sistema inmune que también se ha estudiado que puede tener un papel en la regulación entonces si alguno de estos cualquiera tiene un daño evidentemente va a afectar a la regulación de nuestro de nuestra tensión arterial le puedes pasar a la siguiente Rafa por ti entonces para pasar al cuadro clínico de la hipertensión vamos a tenemos que tener en cuenta que la hipertensión muchas veces si no es que la gran mayoría de las veces los pacientes van a cursar de forma sintomática ajá incluso cuando hay niveles de tensión arterial peligrosamente elevados pacientes que vemos en el consultorio con 180-100 180-110 que no van a tener ningún síntoma y solamente la tensión va a estar muy elevada entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta y por eso siempre cuando estemos en el consultorio revisando al paciente tenemos que explorarle la tensión arterial pero también hay casos en donde la tensión arterial puede bueno la hipertensión arterial puede dar síntomas y de los más comunes podrían ser la disnea la cefalea y la epistaxis son los que si un paciente tiene dolor de cabeza constante además de investigar otras causas de cefalea pues investigar también si tiene hipertensión arterial igualmente con la epistaxis igualmente con la disnea y además vamos a tener que si ya hay una afectación a los órganos diana que es cuando ya usualmente van a aparecer síntomas asociados a la hipertensión pues tenemos que identificarlos como por ejemplo si hay un daño neurológico por un daño órgano blanco de tipo neurológico pues el paciente va a presentar cefalea mareos disminución de la líbido déficit sensorial o motor o deterioro cognitivo en caso de que sea un daño órgano blanco cardiovascular pues puede presentar síncopes dolor torácico palpitaciones disnea ortopnea edema claudicación intermitente o frialdad en las extremidades en el caso del sistema renal pues sed poliuria nicturia y hematuria y oculares alteraciones de la visión cuando también tenemos una emergencia hipertensiva el paciente puede presentar dolor torácico opresivo persistente cuadro marcado y súbito de disnea y alteraciones del estado de alerta y cuando tenemos una emergencia también pueden haber síntomas como cefalea epistaxis que son los más comunes que ya les mencioné astenia alteraciones motoras o sensitivas dolor torácico opresivo y también cuadros de disnea pero pues lo que tenemos que recordar principalmente es que usualmente la hipertensión arterial es asintomática no tiene síntomas y es un hallazgo que se hace en el consultorio en cuanto al diagnóstico primeramente para literal el diagnóstico de hipertensión arterial nada más va a ser dos tomas en el consultorio en ambos brazos y si en estas hay una diferencia de 15 milímetros de mercurio va a indicar una enfermedad vascular se debe de realizar dos medidas sucesivas y en el adulto mayor van a ser tres lecturas en tres visitas separadas más o menos separadas en cuatro a seis semanas entre cada una hay una cosa que se llama AMPA o bueno se abrevia AMPA que es la automedida de la presión arterial esta automedida va a ser en el domicilio efectuado por el paciente van a ser dos tomas por la mañana y dos tomas por la tarde dentro de un tiempo determinado el paciente va a llevar una bitácora y en su próxima consulta digamos en unas dos semanas o un mes vamos a revisar la bitácora y vamos a bueno de esa manera se va a ir monitoreando su presión arterial y hay otra cosa que se llama MAPA que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial esta se supone es el gold standard pero pues depende de las posibilidades de cada quien evidentemente esta va a ser una toma de la presión arterial de forma programada por medio de un dispositivo automático igual por un determinado tiempo pero esta nos va a ir digamos que en esta no habría como mucho problema de que el paciente por ejemplo se le olvide tomarse la presión porque ya está programado para que se la tome ¿le puedes pasar una Rafa por ti? Evidentemente ah bueno ya como resultados la hipertensión arterial sistémica como nos decía Rafa al principio va a ser el resultado de una presión de mayor a 140 milímetros de mercurio sistólica o presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio y en cuanto a la AMPA o la ambulatoria con el paciente en su casita va a ser mayor a 135 sistólica o mayor a perdón mayor a 85 diastólica y con el dispositivo vamos a tener que la hipertensión se va a diagnosticar con un mayor a 130 sistólica y mayor a 80 diastólica la enfermedad perdón la hipertensión de la bata blanca se va a diagnosticar con 140 90 en la clínica y 135 85 en ambulatoriamente en su casita esto porque se va a elevar en la clínica ese es el diagnóstico y la hipertensión enmascarada va a ser al revés 140 90 en ambulatoriamente y 135 85 en la clínica le puedes pasar una por ti evidentemente vamos a tener que buscar el origen de la hipertensión si ahorita me pusiera explicarles todo lo que podemos buscar pues va a ser yendo etiología por etiología entonces en general se va a por ejemplo si sospechamos de algo renal pues análisis microscópico de orina expresión de albúmina nitrógeno neurético en sangre filtrado glomerular si sospechamos de algo digamos por la dieta con exceso de sodio o potasio vamos a medir sodio potasio y calcio acéricos también si hablamos de algo metabólico pues glucemia en ayuno hemoglobina y hematocrito colesterol total HDL y LDL y evidentemente la glucemia pues sabemos que la diabetes es digamos que va acompañada casi siempre de la hipertensión entonces es importante si es diabético siempre descartar hipertensión y también estudios complementarios como un electrocardiograma radiografía de tórax dependiendo les digo la etiología un ecodopler carotideo para descartar estenosis carotidea o enfermedad de ojo si nuestro paciente ya tuviera lesiones vasculares en el ojo y o un ataque cerebral para detectar infartos o sangrados cerebrales que serían muy comunes en caso de una emergencia hipertensiva y la escala prognóstica de riesgo cardiovascular es importante hacerla que era la que nos comentaban nuestros compañeros al inicio cuando nos explicaron la deterioro esclerosis ¿le puedes pasar una Rafa por favor? ok entonces para el tratamiento de la hipertensión igualmente como otras comorbilidades como son la diabetes y la obesidad y las lipidemias vamos a dividirlo en dos en tratamiento no farmacológico y en tratamiento farmacológico siendo el tratamiento no farmacológico no menos importante que el farmacológico de hecho es muy importante ahorita vamos a ver por qué va a ser muy importante entonces de tratamiento no farmacológico lo vamos a dividir en cuatro en la dieta actividad física en reducción de toxicomanías y algunas recomendaciones que hace la guía la primera es la dieta la guía de práctica clínica nos va a recomendar la dieta DASH que es una dieta específica para detener la hipertensión por sus siglas en inglés la dieta mediterránea y la dieta nórdica y el hecho de que el paciente disminuye el consumo de sal disminuye el consumo de grasas de exceso de carbohidratos y lleve una dieta más sana puede disminuir la presión arterial sistólica hasta en 11 milímetros de mercurio esto ya está pues bastante comprobado en distintos metanálisis también la actividad física con que el paciente haga al menos 30 minutos de actividad física isométrica durante 5 días a la semana puede disminuir la presión arterial sistólica en 8.3 milímetros de mercurio y la diastólica en 5.2 y también otro apartado pues son las toxicomanías el primero es que tenemos que intentar convencer y aconsejar al paciente que suspenda completamente el hábito tabáquico porque este es un factor de riesgo muy muy importante de manera cardiovascular y también en otros aspectos pero principalmente para la hipertensión arterial entonces lo recomendable es que lo suspenda completamente y en cuanto al alcoholismo que le debemos aconsejar al paciente que disminuya su consumo de alcohol a máximo dos ovidas perdón dos ovidas estándar por día que dos ovidas estándar equivalen a 14 gramos de alcohol puro y 14 gramos de alcohol puro equivalen a 12 onzas de una cerveza normal 5 onzas de vino o 1.5 onzas de bebidas deshiladas y todo esto junto va a poder disminuir la presión la tensión arterial en aproximadamente 4 milímetros de mercurio y otras recomendaciones que nos hace la guía pues primero es que le aconsejemos al paciente que tenga una interconsulta o un tratamiento interdisciplinario con un nutricionista un dietista o un nutriólogo ya que nosotros le podemos hacer recomendaciones para su dieta como evitar el consumo de sal evitar el consumo de grasas pero si quiere o si queremos que el paciente tenga una dieta estricta y una dieta balanceada y que esté acorde individualizada al paciente pues lo mejor es que vaya con un nutriólogo también tenemos que evitar suplementar al paciente con calcio y magnesio y bueno podemos suplementar al paciente con potasio solamente si no tiene enfermedad renal crónica ni está en tratamiento con fármacos ahorradores de potasio y también si al momento de aconsejarle que suspenda el hábito tabáquico completamente tenemos que evitar recomendarle el cigarro electrónico en sustitución ya que también es algo dañino para el organismo entonces eso sería en cuanto al tratamiento no farmacológico que si suman todo lo que puede disminuir la presión arterial pues sí es bastante importante puede disminuirla hasta en 20-25 milímetros de mercurio que eso ya es algo muy importante para alguien con hipertensión y la otra gran rama del tratamiento pues es el tratamiento farmacológico que en la guía nos dice que los fármacos de primera línea son cuatro grupos serían los diecas o los inhibidores del enzima convertido de angiotensina como el captopril el enalapril y el isinopril los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 que es también en esta actualización de la guía los mencionan como bloqueadores de receptores de angiotensina que es los BRA que va a ser el losartán el misartán valsartán y el irversatán también otros fármacos como los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos que son los dihidropiridínicos el amlodipino y el nifedipino y los no dihidropiridínicos el diltiazem y el verapamilo perdón y por último también tenemos como primera línea los diuréticos teacidas o los análogos teacidas que pues el diurético teacida de elección va a ser la hidroclorotiazida y el análogo teacida pues la clortalidona y también tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que estar en metas de control de presión en un paciente sano sin ninguna otra comorbilidad o que no sea un anciano frágil pues la meta va a ser de 100 menor que la tensión arterial sea menor a 130 a 80 milímetros de mercurio que se mantenga en esas cifras de control si tenemos a un paciente que tiene alguna otra comorbilidad de importancia que le individualicemos o que sea un anciano frágil o mayor a 80 años podemos permitir unas cifras de tensión arterial menores a 140 a 90 milímetros de mercurio y también algo muy importante es que si bien no tienen que superar estas cifras de tensión arterial tampoco debe disminuir la tensión arterial menos de 110 a 70 milímetros de mercurio ya que el principal efecto adverso de todos estos fármacos pues puede ser la hipotensión que también puede ser peligrosa entonces aquí para resumirle muy rápidamente les puse un pequeño diagramita que ven en la guía y bueno se los voy a explicar que entonces si tenemos un paciente mayor a 18 años con hipertensión arterial en estadio 1 que tenga alto riesgo cardiovascular o que esté en estadio 2 y 3 de hipertensión arterial sistémica tenemos que ver si tiene síndrome metabólico obesidad o diabetes mellitus tipo 2 si no tiene estas comorbilidades podemos darle un IECA más indafamida o un bloqueador de receptor de ingetensina más hidroclorotiazida siempre en nuestro primer paso siempre vamos a tener que indicarle tratamiento farmacológico de manera dual es decir vamos a darle dos tratamientos antihipertensivos únicamente les vamos a dar a los pacientes una monoterapia solo cuando tienen hipertensión leve o tienen bajo riesgo de este cardiovascular o sea un adulto con fragilidad pero por ejemplo en caso de que sea un paciente con comorbilidades con dislipidemia obesidad diámetes mellitus pues lo mejor es darle un IECA más un bloqueador de canal de calcio perdón o un ARA más un bloqueador de canal de calcio algo muy importante que se me olvidó decirles es que no se deben combinar IECAs y ARAs ¿por qué? porque ambos actúan en el eje reina de angiotensina aldosterona entonces si uno inhibe la enzima convertidora de angiotensina que disminuye los niveles de angiotensina 2 en sangre y el otro bloquea el receptor de angiotensina pues básicamente no va a ser un efecto sinérgico ni nada por el estilo si uno bloquea el eje pues ya el otro no va a tener ningún efecto entonces siempre hay que evitar prescribirlos de manera conjunta es o IECA o ARA entonces si con esta terapia el paciente logra metas de control menores a 130 en dos semanas pues se va a continuar con el tratamiento y le vamos a dar un seguimiento cada tres meses con la bitácora y con las visitas a la consulta en caso de que no logre estas metas pues se le va a añadir otro fármaco es el paso 2 del esquema que va a ser el tratamiento triple le vamos a dar un IECA más indapamida más bloqueador de canal de calcio o un ARA más hidroclorotiazida más bloqueador de canal de calcio entonces otro punto importante del tratamiento es que no hay que incitar o no hay que promover la polifarmacia es decir si le vamos a dar un tratamiento triple hay que intentar no darle al paciente tres pastillas porque esto va a condicionar que tenga un menor apego al tratamiento entonces lo que se debe hacer y lo que se hace más bien es que se dan en una misma presentación los dos fármacos es decir en una misma píldora se dan los dos fármacos que vienen en la guía de práctica clínica pues qué combinaciones existen de manera comercial y bueno entonces también la meta general pues va a ser no mayor a 130-80 pero no menor de 110-70 y también si vamos a recetar diuréticos tenemos que considerar la tasa de filtración glomerular del paciente si tiene enfermedad renal crónica o si está normal entonces si ya le dimos esta terapia triple y no logra metas de 130-80 entonces le vamos a dar un tratamiento triple más una espironolactona u otros fármacos que pues sería básicamente el YECA más la indapamida más el bloqueador más la espironolactona o el ARA más hidroclaviracida más bloqueador más espironolactona ajá y en caso dado de que no aún así no este baje la tensión arterial que siga teniendo hipertensión y no se logre controlar pues la vamos a diagnosticar como una hipertensión resistente y la vamos a tener que enviar a segundo y tercer nivel de atención en caso de que sí se controle así o de que en los pasos anteriores se llegue a controlar así con terapia dual triple monoterapia o con esta terapia la terapia triple más espironolactona pues vamos a continuar el tratamiento y le vamos a dar seguimiento cada tres meses y también por último algo un punto importante del tratamiento es qué hacer si el paciente llega con síntomas de crisis hipertensiva entonces si es un paciente mayor de 18 años que llega al consultorio o a urgencias con una elevación extrema de la presión arterial mayor de 180 110 milímetros de mercurio pues vamos a tener que ver si tiene síntomas o si tiene algún daño agudo a órgano blanco si no lo tiene entonces solo vamos a tener que diagnosticar una hipertensión descontrolada y vamos a tener que seguir el algoritmo que ya les dije en caso de que sí tenga síntomas o daño agudo a órgano blanco vamos a clasificarlo como una urgencia hipertensiva mayor y tenemos que identificar qué está causando esa hipertensión si es una hipertensión maligna si está causando una isquemia coronaria aguda como un infarto agudal miocardio o un edema pulmonar agudo si está causando un evento vascular cerebral o una encefalopatía si está causando un aneurisma o disección de aorta o en caso de que nuestra paciente sea venina y esté embarazada si tiene eclampsia preeclampsia o síndrome de HELP que el HELP ya sabemos que se caracteriza por hemólisis aumento de enzimas hepáticas y trompocitopenia entonces tenemos que diagnosticarlo bien para que podamos tratarlo de manera específica ¿por qué? porque pues cada uno va a tener un manejo específico y eso lo vamos a hacer ya que esté el paciente en el consultorio o en urgencias ¿tienen alguna duda con el tratamiento de hipertensión? no, está bien está bien adelante y ya por último pero no menos importante la prevención en la que vamos a identificar los factores de riesgo tomar en cuenta los no modificables porque van a ser importantes y erradicar los modificables por ejemplo de que deje el consumo de café el hábito tabáquico etcétera y recomiendo hacer un tamizaje en el que deben implementar programas de cribado normales en las que se sugiere que todas las personas mayores a 18 años al menos 2 a 3 veces durante diferentes visitas con el médico se tome la presión para poder diagnosticar hipertensión arterial y como mínimo la frecuencia en adultos de la presión arterial normal sin factores de riesgo debe ser anualmente mínimo y en adultos con factores de riesgo será semestralmente entonces si todavía no manifiestan nada y con las medidas si ya se la midieron la tensión arterial y no presenta algún cambio se debe de tomar mínimamente semestralmente y eso sería todo por nuestra parte doctor bueno aquí efectivamente bueno es muy importante la prevención si nosotros en el primer nivel de atención trabajáramos trabajáramos mucho en la educación del paciente en cuanto a su vigilancia en cuanto al monitoreo y aquellas personas que tienen un factor de riesgo cardiovascular como son principalmente las personas con obesidad o sobrepeso si estaríamos evitando tantos pacientes con hipertensión así como al igual de otras enfermedades cardiovasculares como puede ser la angina el infarto si los eventos vasculares cerebrales no esto pues finalmente es un trabajo para un primer nivel de atención que en el caso de ustedes pues bueno es la piedra angular que se debe de manejar en la consulta privada o en la consulta de primer nivel de atención y tratar de que el paciente pueda entrar dentro de todas estas medidas de prevención si es difícil sabemos que es una población que muchas veces depende también de algunas situaciones económicas y que muchas veces pues a lo mejor esa dieta pues difícilmente pueda ser llevada como debería de ser en relación a una dieta específica y bueno pues finalmente pues eso se hace un poquito posible ¿no? pero pues si es importante que ustedes ante todo esto puedan ir orientando ¿sí? porque finalmente pues esto es parte también de la orientación de ustedes el que finalmente este paciente puedan ir llevando una vigilancia un poquito más estrecha ¿no? y también educar también la situación de unos malos hábitos que finalmente a lo mejor ya los médicos que finalmente tienen alguna situación de poder ya en su momento muchas veces de verlos en un aspecto más comercial privado poder iniciar inmediatamente toda la farmacoterapia ¿no? y estos pacientes pues se van muy contentos si tú les das medicamentos de alto costo y que para ellos son finalmente de una buena prescripción y que esto les va a favorecer ¿no? entonces si es importante todos estos aspectos que ustedes acaban de comentar la fisiopatología ahondaron muy bastante bien digo hablar de todo esto la aterogenesis y la enfermedad tereostelótica pues podemos estar hablando de muchas horas y días y no terminamos ¿no? y finalmente pues los esquemas que se van tomando en cuenta para el manejo de la hipertensión entonces muy bien digo sé que hay algunos problemitas de audio pero muy bien en cuanto al manejo de la sesión no sé si tengan dudas preguntas en cuanto a sus compañeros yo sí tengo una duda doctor sí bueno mi duda es más que nada en cuanto a la controversia que hay en diferentes días respecto al consumo de sal más que nada porque hay algunas guías que pues mencionan que pues no tienen ninguna influencia sobre la modificación de la presión arterial y hay otras que sí mencionan que sí hay influencia y que incluso hacen recomendaciones de un consumo ya sea nulo o un consumo que es menor a cinco o seis gramos diarios bueno efectivamente pues hay algunas cosas que no podemos restringir ¿sí? excepto solamente de que el paciente tuviera ya datos clínicos de retención ¿sí? o que el paciente ya estuviera en una fase de a lo mejor una insuficiencia cardíaca ¿sí? ahí es a donde podríamos hacer una pequeña restricción es obvio que para este tipo de pacientes pues tenemos que tener el apoyo del nutriólogo ¿sí? ¿por qué? porque pues a lo mejor esa dieta balanceada va a evitar a que a lo mejor sea el mayor consumo de algunos alimentos que también van a evitar que se pueda condicionar mayor situación en cuanto a la ganancia del sodio ¿no? entonces es como les digo es un poquito a lo mejor o es complicado por la situación de que un paciente deba ser manejado o multi manejado en el aspecto de decir bueno este es un paciente con hipertensión ahora tendría que visitar al nutriólogo para balancear su dieta ¿no? y poder estar dando cierta cantidad de algunos alimentos ¿no? que en el caso de la salud pues te digo solamente hay alguna situación en la cual solamente se puede restringir que la insuficiencia cardíaca o en el caso de que el paciente pudiera estar también en alguna enfermedad renal ¿no? esas serían algunas de las dos condiciones que yo en su momento podría comentarte y en relación a lo demás pues sería darle ciertas porciones ciertas cantidades que eso lo manejaría principalmente el nutriólogo para que entre cada alimento pues tuviera cierta cantidad ok muchas gracias ¿alguna otra duda? yo tengo una duda si lográramos que el paciente tuviera un adecuado apego al tratamiento ¿no? tanto farmacológico como no farmacológico podríamos nosotros disminuir porque hay que por ejemplo cuando están muy graves o cuando el tratamiento no funciona ya utilizamos los tres fármacos ¿no? o bueno digamos el segundo esquema pero si nuestro paciente tuviera un buen apego nosotros podríamos regresar al primer esquema y si es así ¿cómo podríamos nosotros medir si podemos o no regresar? o ya es como definitivo una vez que llegan al segundo esquema bueno aquí tendríamos que valorar digo si el paciente no tiene algún alguna otra comorbilidad asociada es decir que el paciente tenga hipertensión y aparte tenga insuficiencia renal digo va a ser difícil en ese aspecto ¿por qué? porque el daño renal puede ser en su momento progresivo y tú vas a terminar a lo mejor finalmente dándole hasta triple terapia ¿sí? ¿por qué? porque el paciente pues generalmente ya lleva una etapa de la falla renal en la cual pues ya ese riñón no está funcionando al 100% ya tiene una tasa de filtración por debajo del 10% ¿sí? y este requiere ya de un manejo terapéutico o un manejo que sustituya ya esa función a la del riñón ¿sí? pero si son pacientes que finalmente tienen una hipertensión arterial ¿sí? sin alguna otra comorbilidad yo creo que esos son los pacientes que se les debe uno de estar continuamente vigilando ¿sí? y por otra parte que ellos sean también ordenados en la dieta en el ejercicio ¿sí? y en la vigilancia de su tensión arterial es como nosotros podríamos ver que es un paciente que se apega constantemente a las indicaciones del médico ¿sí? si vemos que a lo mejor este paciente pues bueno dos y trases a lo mejor en 20 días bueno pues entonces tendremos que ver cuáles son las condiciones o los factores que no han podido en su momento modificar o que en su momento no han podido controlar o resolver para poder llevar un manejo adecuado de la hipertensión digo si hay situaciones que les digo hay pacientes en los cuales son muy apegados a su tratamiento y hay buenos resultados hay buenos resultados hasta podemos ir reduciendo la dosis de los antihipertensivos para que finalmente pues el paciente pueda sentirse mejor obviamente con sus medidas de vigilancia y de prevención y con esto pues tenerlo con un tiempo suficiente para mantenerlo con ese esquema y evitar que también más adelante no se asocie algún otro problema u otra comorbilidad si si doctor alguien más doctor creo que todo bien bueno pues los felicito una buena presentación muy buena presentación digo los detalles técnicos pues bueno pues eso no estamos exentos hasta uno mismo yo entré al final sí pero bueno vamos teniendo que cumplir con todo el programa me Gracias por ver el video.